¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, que es la estadística, así que pon mucha atención. La estadística es la rama de las matemáticas que se encarga de la obtención, organización, análisis, interpretación y presentación de un conjunto de datos con el fin de explicar y predecir algún fenómeno. Es la ciencia de los datos y su razón principal de ser es ayudarnos a comprender mejor los hechos partiendo de la información que nos puede aportar mediante el análisis de datos. Nuestros ancestros del 3000 a.C. utilizaban la estadística para juntar información que necesitaba su gobierno sobre la agricultura y el comercio. Se tiene evidencia que en el antiguo Egipto recolectaban datos sobre la agricultura y años después el imperio romano comenzó a contar su población llevando registros de los nacimientos y muertes. Para la edad media no hubo grandes avances en esta disciplina, solo se recurría al conteo y registro de datos, pero en la edad moderna se realizó el primer censo estadístico moderno en países europeos, que les sirvió de base para calcular la primera tabla de probabilidades de edades. Para el siglo XX la estadística se hizo más compleja, pues aparecieron varios personajes que se les conocía como estadistas, que aportaron fórmulas y cálculos llevando la de la obtención y registro al análisis e interpretación de datos. Fue entonces cuando dividieron la estadística en dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva comprende la recolección, organización, resumen y presentación de datos, siendo su principal objetivo describir las características de los datos a partir de indicadores, tablas y gráficos. La estadística inferencial se encarga de hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones después de analizar datos. Con el avance de las ciencias y el uso de la estadística en el desarrollo de estas, se empezó a escuchar conceptos como población, muestra, parámetros, experimentos, variables, media aritmética, desviación estándar, entre otros, como el lenguaje común entre los distintos científicos de la época. En la actualidad sabemos que la estadística es una herramienta muy utilizada en las investigaciones científicas de diferentes campos de estudio, como apoyo para demostrar sus descubrimientos, pero sus aplicaciones van más allá. Tal es así que disciplinas como la economía, psicología, sociología, educación, medicina, salud pública, biología, física, mecánica, finanzas, marketing, entre otras, hacen uso de ella. ¡Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos la próxima!